Buenos días, gracias por continuar. A los que están a esta hora de la mañana, tal como les decía, cuando me iba a la pausa, cuando regresaría, estaría con miembros de la comunidad de Pedernales. Esta experiencia, ustedes saben que ya la hemos tenido antes con la comunidad de San Francisco de Macorís, cuando vivió los momentos más álgidos de su preocupación de la pandemia del COVID-19. Lo mismo hicimos con la Ciénaga o con la Romana. Pedernales, probablemente una de las ciudades donde no vamos, los periodistas no están muy pendientes, vive su peculiar situación con esta pandemia y hemos querido en el día de hoy que presenten cuáles son las preocupaciones en un pueblo donde no hay unidades de cuidados intensivos y tampoco hay ventiladores. La doctora Ruth Villegas me ha ayudado a ordenar, a conseguir que estén aquí gente que representa los diversos sectores de Pedernales. Así que Ruth, muy buenas tardes, muy buenos días. Quiero que nos comentes un poco de la gente que tenemos en el set de invitados y también lo que haces y lo que hace cada uno de ellos. Buenos días, Edith y todas las personas que están aquí conformando este equipo. Yo soy la doctora Ruth Villegas, soy ginecóloga-oncóloga, pero también soy la presidenta de la Asociación de Pedernales Ausentes. Conociendo la problemática que estamos viviendo en todo el país y muy preocupada por nuestra provincia lejana, olvidada y por la situación de salud en la cual estamos pasando. Un hospital que se podría llamar de segundo nivel, pero que solamente es en base a estructura porque no tenemos, como bien tú dijiste, ni ventiladores, cuidados intensivos, no tenemos servicios de ambulancia. En estos días han pasado mucho percance con relación a esta situación de que pacientes que han necesitado y han ameritado el traslado hacia Barahona, que es lo más cercano que tenemos. Lamentablemente hemos tenido muertes de esos pacientes. Aquí nosotros quisimos conformar un equipo. Está la doctora Keila Recio, representante del Colegio Médico, es la presidenta del Colegio Médico Dominicano en Pedernales. La licenciada Virna Heredia, quien es la encargada del área de enfermería. El doctor Vallejo, que también es un paciente en este caso, es una persona que se ha entregado al servicio del hospital y que lamentablemente también se contaminó tomando las muestras. Él era de las personas que prácticamente tomaba las muestras en el hospital, representando nuestra población en el exterior, el señor Andrés Pérez, cariñosamente chichisito, y un periodista que también le duele la provincia porque somos con Pueblano, Tony Pérez. Invitamos al director del hospital, así como también al director provincial de salud, pero hasta el momento no se han podido conectar. Probablemente más adelante estarán con nosotros. Yo quiero comenzar con José Luis Vallejo, porque según lo que ha expresado la doctora Villegas, en este momento estás afectado, estás viviendo con COVID, superando la enfermedad. Primero saber, porque yo sé que hay mucha gente que quizás está en sus casas y no ha tenido la oportunidad de conversar con alguien que esté como tú. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha sido tu tratamiento? ¿Y cómo estás en este momento? ¿Desde cuándo tienes el COVID? Sí, buenos días. Yo estoy con casos sospechosos de COVID. Estuve desde el día 14 hasta hoy, así que tengo 16 días en aislamiento domiciliario. Me siento bien, he estado bien, he estado tomando el tratamiento que me indicaron. Al pie de la letra ya he terminado. Estoy asintomático, solo estoy en espera de los resultados de la segunda muestra de prueba. El médico general, ahora mismo son 10. 10 médicos generales, lo cual ha reducido bastante el servicio de atención. Porque si éramos 10 y no bastaban para la semana, ahora imagínense que con 4 fuera de servicio. Actualmente lo que está trabajando son 6 médicos. Médicos generales. Los recursos no son suficientes, no parecen suficientes. No, porque es un hospital de segundo nivel, solamente tenemos un internista, una pediatra y una cirujano general. Sí tenemos tetra, tenemos 4 tetra trabajando. Y una médico familiar. O sea, no solamente. Hay los 4 anestesiólogos. Y la doctora Recio que está en la videoconferencia. Como puedo informarles, realmente Pedernales es una provincia muy lejana, donde realmente llega o se dificulta llegar todo lo que, todo en general. O sea, todo lo que pueda beneficiar al pueblo. Nuestro hospital es un hospital de segundo nivel. Como mencionó el doctor Vallejo, él ya es el encargado del área de epidemiología. Y por ende ha estado al frente trabajando con lo que es el COVID-19. O sea, él es quien se ha encargado con el director del hospital y con la doctora Leslie Pérez, internista, de manejar lo que es el área de COVID del hospital y los pacientes. Ya los pacientes que son asintomáticos, que se manejan en la casa, de esos está encargado la unidad de atención primaria, que son las representadas por la UNAD. Y allí están a cargo dos médicos familiares y la DPS, propiamente dicho, a cargo del doctor. Yo quiero saber, en este momento, en el hospital, los médicos, ¿tienen los recursos de protección necesarios? ¿Tienen los recursos para trabajar? Bueno, han estado llegando de forma limitada los recursos de protección. O sea, estamos trabajando. Pero, como es un hospital de segundo nivel, como es un hospital de segundo nivel, y por la distancia, por la distancia que tenemos, realmente, una de las cosas que más nos afecta es el traslado de los pacientes. No tenemos ventiladores. Entonces, cuando el paciente se complica, hay que trasladarlo a Barahona, que es nuestro hospital de referencia. Pero, tenemos que esperar que una ambulancia del 911, que está habilitada para esos pacientes, vaya de Barahona hasta Pedernales, a recoger el paciente, para luego ser trasladado a Barahona. Y ese es uno de nuestros principales problemas en el manejo de los pacientes. Porque, o sea, es mucho el tiempo. Prácticamente, estamos a dos horas de Barahona. O sea, diríamos que el traslado de un paciente duraría cuatro horas. Y el tiempo es primordial en la salud de un paciente. Tenemos un alto índice de positividad, superando más del 50%. Entonces, todo eso hay que tomarlo, realmente, como una emergencia. Con relación a las ambulancias, un desastre total. No hay una ambulancia que esté en las condiciones aptas, óptimas, para trasladar a un paciente. Existe una ambulancia que está a manos de un patronato, pero que el paciente, oye, un pueblo totalmente empobrecido, sin ningún tipo de recurso económico. Entonces, yo tengo un familiar afectado que lo tengo que trasladar, pero tengo que buscar cinco, seis mil pesos para el combustible de esa ambulancia, para pagarle al chofer de esa ambulancia y tal vez para darle una dieta. O sea, ¿de dónde va a sacar una gente que vive en Pedernales, que no tiene una fuente de empleo, para también costear ese gasto? En este momento, en Pedernales, para trasladar a una persona de COVID o no COVID, hay que pagar seis mil pesos de combustible y de gas. Si lo quieres hacer de forma inmediata, utilizando este recurso. De lo contrario, entonces, la doctora Recio hablaba que hay que llamar a la regional, que envíen la ambulancia desde Barahona, que corresponde al 911, pero son dos horas de distancia en lo que llega la ambulancia. Para luego, entonces, dos horas otra vez de regreso. O sea, es mendigando la salud lo que se está. No hay una situación que le garantice a un familiar. Nosotros, todos los que estamos fuera de Pedernales, tenemos un familiar, un vecino, un amigo, todos en sentido general, aunque no lo conozca a todos, uno lo siente, porque es su pueblo, es su tierra. O sea, a mí me gusta ir a Pedernales y realmente la situación que se está viviendo es precaria con relación a eso. Yo, sabiendo las condiciones que estamos viviendo aquí en Santo Domingo, por ejemplo, mi práctica privada en la clínica Abreu, uno dice, bueno, tengo un paciente enfermo, yo sé qué voy a hacer, que tengo los recursos. Pero nosotros, como personal de salud, cuando a mí me llega un paciente, imaginémonos que esté en Pedernales y que yo no tenga solamente que la intención de trabajar, no voy a hacer nada porque no tengo los recursos. Sé que estamos fuera, sería algo fuera de los protocolos del Ministerio de Salud Pública, pero deberían tomar en cuenta la distancia a la que estamos como provincia y realmente asignarnos una ambulancia para el COVID, para pacientes de COVID que esté disponible en el hospital. Ok, no calificamos, no estamos dentro del programa del 911, pero deberían tomar en cuenta que somos una provincia fronteriza, que estamos muy distantes y que no solo le brindamos atención a los pedernalenses, también atendemos muchos, muchos pacientes del hermano país Haití. Doctor Vallejo, ¿cómo se siente usted? Bien, bien, hasta ahora. Usted está como asintomático, ¿verdad? Sí, estoy asintomático ya desde el tercer día de que presente síntoma porque inicié el tratamiento inmediatamente y me aislé de una vez. Dejé de ir a trabajar en el mismo día que comencé a presentar síntoma. ¿Y está solo usted infectado en su familia? Sí, hasta ahora, gracias a Dios, porque en ese momento yo me aislé en una habitación completa solo y ahora que tengo ya 15 días, que según los protocolos ya usted deja de ser contaminante. Pero aún así estoy en el patio, estoy alejado de mi familia solo, ellos están dentro de la casa y yo estoy solo. Y cuando voy para allá uso mi prevención necesaria para evitar contaminarlos. Bueno, yo le agradezco, doctora Villegas, señor ingeniero Andrés Pérez, a la doctora Recio y a la enfermera Heredia Peña. Como usted, doctor, le deseo que se salga pronto. Gracias. Se recupera, qué bueno que ha sido de ese modo, pero hay que estar atento a lo que pasa en Pedernales. Muchísimas gracias a ustedes por estar en este programa. Gracias, Judith. Gracias a ti. En nombre de la Asociación de Pedernales de Educación, de verdad que gracias por este espacio y ojalá que podamos tener resultados positivos de esto. El hospital de Pedernales no se llame solamente de segundo nivel por la estructura física, sino porque realmente esté compuesto por las cosas que necesita la provincia. Y si se pudiera también extender el horario del toque de queda, es una de las peticiones que tenemos porque está a las 8 de la noche. Entonces, todo el mundo está en contacto con las personas y no hay forma de bajar ese índice de positividad. De acuerdo, muchísimas gracias. En Infebles, la cosa como es.